Muy buenas tardes. Bueno, tengo que felicitar una vez más desde esta sección al colega Juanjos, Juanjo Plot, porque ha vuelto a dar en el clavo. Fíjense ustedes, lo de María Teresa Campos ya es que es de verdad, es para hacer algún tipo de estudio. Esta señora le cuenta a Pilar Eigue que le van a dar un programa en Telecinco o en Cuatro, le dijo en Mediaset. Un programa más, una mesa redonda, y que hablaba de iniciarse en septiembre, la historia. Y ahora resulta que no. Resulta que es falso. O sea, aparte de todo, María Teresa Campos esta vez no puede decir matar al mensajero o matar a los medios de comunicación que lo han publicado. Porque si se ha publicado es porque ella lo ha soltado. Y Pilar Eigue evidentemente no escribe al dictado de nadie. A Pilar Eigue le cuentan una cosa, y ella coge y lo publica. Se crea la bola de nieve, se va haciendo grande, se va haciendo grande, hasta que claro, ha llegado el inicio de nueva temporada, y la habrán dicho a la señora Martínez de Campos. Pero tú, ¿dónde pretendes meter tu tertulia? Yo, vídeos atrás, decía que viendo más o menos la distribución de la parrilla, el único sitio donde se me ocurría para ese tipo de programa que pretende María Teresa Campos era meterlo en las tardes de, vamos a ver, en el Access Time despertino de Cuatro. Pero, que no, que no, que es que la señora Campos se lo ha inventado. La señora Campos debe ser que ha tenido alguna especie de sueño tan real, quizás se pensó que se estaba reuniendo con Pablo Basile, y dijo, pues nada, me van a dar aquí un programa. Pues no, de momento no tiene ningún programa. Ni parece ser que lo vaya a tener. Así que espérense que no acaben Televisión Española, como también hace tiempo ya avanzamos aquí. Que también se había podido fijar el objetivo de presentar Cine Barrio. Aunque claro, yo creo que ya María Teresa Campos le da igual. Cine Barrio, un programa político, Mujeres, Hombres y Viceversa, o presentar Harry Sedal, porque a este paso... En fin, las cosas de la televisión. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un muy feliz martes.